Ya veremos al final de cuentas quiénes son los que tienen la razón, quiénes son los que realmente han previsto bien lo que ocurra. Ya por la vía telefónica, tenemos a nuestros dos invitados, Analey López Oliva, ex magistrada suplente del Tribunal Supremo Electoral y Carlos de una vía corta. Él fue magistrado de la CC, fue decano de la URL y también fue presidente de la Junta Electoral Departamental de Guatemala, también ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Así que bueno, gracias a ambos por estar acá. Licenciada López Oliva, empiezo con usted a diez días de las elecciones. En este momento, ¿cuál es su lectura de cómo está la situación? Algunos ayer lo decía, ven esto como una calma, una tensa calma, pero más tensa que calma. ¿Cómo lo ve usted? Adelante, buenos días. Buenos días, Luis Felipe, por la oportunidad. Buenos días, Calu, ¿cómo está? Bueno, la verdad es bastante difícil pensar que todo va a estar así como nos sentimos ahorita, en una tensa calma, ¿verdad? Quisiéramos que no se mantuviera una tensa calma, sino que enviara un mensaje de tranquilidad, de seguridad, de sentirse complacido de ir a votar y no sentirse intimidado ni competido a ir a votar. La ciudadanía está bastante nerviosa y cada vez con el giro que ha dado las campañas, las personas por un lado se van convenciendo más y por el otro lado se van alejando más, pero lo importante acá es, uno, que se ofrece paz y tranquilidad y no allanamientos de vida de la dirección, ¿verdad? Ni allanamientos del día previo a la elección, sino que se deje en paz, se deje circular el evento electoral de una forma pacífica. Que se calmen las intimidaciones a las juntas receptoras de votos, por lo menos con solo decir que se pidió la información, es un grito de angustia para las juntas porque yo no he estado metido en nada y porque ahora el EMT quiere información mía. Es decir, todo eso resulta desestabilización emocional para los grandes participantes, los grandes líderes, los grandes dueños del evento electoral en cuanto a son los protectores del voto. Entonces yo pediría al Ministerio Público reducir ese tipo de acciones, por lo menos antes de que se llegue al evento electoral, pues ha habido mucha gente que está pensando si participa o no y lo que queremos es la mayor participación y la mayor garantía que el voto va a ser protegido. Entonces, desde el punto de vista emocional, las juntas electorales están un poco confusas. Confusas, los diputadores en igual forma. Entonces, haber vendido miedo a estas personas fue un error táctico en el momento político que se está haciendo. El otro problema es, yo invitaría a los dos candidatos a manejarnos con prudencia, a manejarnos con respeto. Es que el respeto forma parte, el respeto al descontrinzante y el respeto a la ciudadanía, ¿verdad? No puedo contaminar la mente con mentiras y para eso alejar al votante. Ni tampoco pensar que ya gané y que por lo tanto no tengo nada que hacer. Entonces, es importante también hacer ese llamado a ellos. 10 días antes, no puede ser que estemos todavía pensando si le hago daño al otro o si alejo a la población de las urnas, porque puede tener doble efecto. Mejor me alejo porque ninguno de los dos me satisface o voy y voto nulo y ese es otro llamado que es importantísimo. En la segunda vuelta, el voto nulo no tiene ningún efecto, como lo tuvo en la primera vuelta. El único efecto que puede tener es pérdida de tiempo para quien fue. Si va a ir a votar, hágalo por alguien, hágalo por Guatemala. Guatemala lo necesita y tome usted su decisión, pero vote por una persona no nulo ni blanco. No tiene sentido, pero sí tiene un gran valor cívico ir y votar por uno de los dos candidatos, que fue la opción que la población puso en la mesa. No, 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 es lo que yo veo, como estamos, la gente indecisa, el voto nulo todavía creyendo que tiene opción y la gente, la médula espinal del proceso, que son los protectores del evento electoral, los protectores de nuestro voto, están temblando. Tienen miedo, hay muchos que dicen, no, yo lo he hecho más de seis veces y siempre ha habido quien moleste, pero no, a las juntas no había habido antes quien lo molestara. Molestan a los partidos, pero de las juntas siempre se había tenido una gran credibilidad. Entonces, tratar de destruir la pureza del proceso electoral con mentiras es indiable. O sea, no lo hagamos en este momento para darle seguridad jurídica al proceso. Esa es la invitación. En ese caso, le he preguntado a la licenciada López Oliva una interrogante general. Voy a hablar de algo más específico. Aunque la licenciada López Oliva me da paso a hacer algún pequeño contexto. Ella habla de una ciudadanía nerviosa, de un voluntariado nervioso. Pero yo me refiero en este caso, ella con la licenciada Carlos Luna Villacorta, a algo que ocurrió esta semana precisamente en el programa. En una entrevista con la magistrada presidenta del TDC, Irma Palencia, ella dijo que estaba al tanto, por medio de un netcenter, que usó este término, cocinando algunos antejuicios en contra de los magistrados. Y que ellos estaban tranquilos porque habían hecho bien su trabajo. La pregunta para usted, licenciado Luna, vía corta. ¿Y qué tal que ese netcenter, al que hacía ilusión la magistrada Palencia, en efecto tiene razón, como ocurrió en otras ocasiones, y presentan una solicitud de retiro de inmunidad contra los magistrados? ¿Esto cómo podría incidir en el próximo 20 de agosto? Adelante, buenos días. Buenos días, Luis Felipe. Buenos días, Anael y a la audiencia. Yo creo, Luis Felipe, que hay que tener un poquito más de tranquilidad porque hay mucha especulación, hay mucho dicen que tal cosa, dicen que tal otra. Cualquier funcionario que tenga derecho ante juicio está sujeto a que por X o Y actuación se pira en algún momento el retiro de ese ante juicio. Claro que en este contexto es un poco peor porque son las elecciones, pero creo que hay que tener un poquito más de calma porque prácticamente estamos ya en el 20 de agosto. Yo acabo de oír una declaración del canciller guatemalteco que está en Washington, en la OEA, garantizando que la segunda vuelta se va a llevar a cabo, garantizando que el poder se entrega el 14 de enero del año entrante a quien resulte ganador. Y entonces yo creo que ha habido, como hay mucha incertidumbre derivado, por supuesto, de todos estos denuncias, demandas, allanamientos que se han producido, entonces la gente está muy nerviosa. En cuanto a lo que decía Anaeli de la gente de las juntas, yo creo que causó un efecto contrario. Yo he hablado con mucha gente que me dijo, no, ahora con mayor razón vamos a asistir y vamos a estar pendientes y queremos colaborar. O sea que yo creo que hay que tener un poquito más de calma. Estamos a muy pocos días y, perdón, e ir viendo las cosas según vayan pasando. Usted habla de un día a la vez, básicamente eso. Como que ir tomando y analizando lo que vaya ocurriendo poco a poco. Bueno, me regreso con la ex maestrada Anaeli López Oliva y recién se ha conocido, todavía no, digamos, no hay un resumen que nos muestre exactamente cuál es la gran conclusión del informe que ha presentado el secretario general de la OEA en su informe a la comisión, pero por lo que se pudo establecer, entre otras cosas, se habla de que la misión se va a quedar hasta el 14 de enero. ¿Pero esto cómo hay que interpretar a la licenciada López Oliva? Bueno, es que el actual ambiente político presenta riesgos para el 21 de agosto y 15 de enero, ¿verdad? Y 15 de enero porque puede que la resolución final de la corte en cuanto a si se puede o no se puede cancelar el partido o esa otra parte del proceso o cómo resultaron las investigaciones del MP resulte el 14 de diciembre o el 14 de enero. Entonces, creo que a eso se refieren es observar de punta a punta el proceso, es decir, desde el día de la convocatoria hasta el día de la transición del poder. Creo que es lógico que ellos estén presentes este día para poder dar una mejor información y dar fe del cumplimiento, del compromiso que están haciendo los políticos, que yo soy de la opinión que ese compromiso está de más, porque la ley manda que el periodo del presidente es territorio. Ahí terminó su periodo. Entonces, decir, mira, yo voy a entregar es innecesario, pero bueno, si quiere hacer la promesa que lo van a hacer, está bien. Ahora, le interrumpo un momento, licenciada López Salido, usted dice algo que es interesante. Es obvio que eso tiene que ocurrir. ¿Por qué decirlo? Porque la ley dice que el periodo del presidente termina el 14 de enero. Por eso mismo le digo, es algo que está en ley, o sea, no tendría que ni siquiera mencionarse, está claro que sí es. Exacto. Está como que yo diga, no sé, debo darle alimentos a mis hijos. Claro, eso no, porque en Guatemala eso no funciona así, ¿verdad? Pero entiendo, ¿hacia dónde va usted? El asunto está en que el hecho de que lo mencionen es porque algo en el clima político del país, o en el clima electoral, sugiere que de algún modo tienen que pronunciarse. Correcto. Ese es el tema. ¿Por qué voy a hacer? Así como cuando el presidente hizo la declaración que él iba a entregar el 14 de enero, ¿se acuerda? Yo pienso lo mismo en el sentido de, ah, deberás. Ese día tenés que entregar, no me tenés que venir a decir que vas a entregar ese día. Pase lo que pase, él tiene que entregar ese día. Pero, ¿verdad? Porque si no entrega, pues ya está el procedimiento para que el Congreso nombre el sustituto, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es, ¿por qué voy a hacer una declaración que voy a entregar el 14? Es decir, como al niño, ¿verdad? Me voy a portar bien. Si tenés que portar bien, pues, está bien que me lo prometas. Pero el político, no. El político tiene un mandato constitucional por cuatro años. Punto. Entonces no tiene que venir a decir, sí, voy a entregar cuando termine los cuatro años. En este caso paso con Carlos de una vía corta, tomando en cuenta su experiencia electoral y su experiencia también como jurista. No deja de sorprender que haya tantas personas diciendo, bueno, el 20 sí, el 20 va a haber elecciones, pero el 21 empieza el problema. Sí, el 14 va a tomar posesión, pero el 15 empieza el problema. Hay realmente muchos escenarios que se están poniendo sobre la mesa. ¿Usted lo que propone es que vivamos uno a la vez? En el caso de Guatemala, ¿usted también, digamos, tiene la idea de que es el día siguiente el que va a ser el más conflictivo, el más problemático? ¿O considera que todavía hay posibilidades de que esto de alguna manera se encarrile como ha ocurrido en otras ocasiones? Pues yo esperaría que todo llegue a un buen final. Por supuesto, insisto, derivado de las acciones que se han producido, de la especulación que está en el ambiente, pues la gente está bastante nerviosa en cuanto a que el 21 de agosto puede haber problema, el 15 de enero del año entrante puede haber problema. Pero bueno, eso ya dependerá del proceso judicial que ya se inició, porque hay una denuncia formal contra Semilla, que tendrá que investigarse, pero creo que los nervios nos están ganando y cada quien lo interpreta a su manera. Por eso es que yo decía, mire, vayamos paso a paso, que se vayan dando las diferentes etapas y cualquier cosa que se produzca, pues habrá que protestarlo en su momento, denunciarlo en su momento para que esto termine como debe ser. En cuanto a la observación de la OEA, pues la mayoría de representantes lo están pidiendo, creo que así va a ser, pues son observadores nada más, tampoco el observador puede ser juez y parte en un proceso, pero de alguna manera los representantes están pidiendo o están sintiendo que esa observación prolongada hasta el año entrante, de alguna forma, pues podría garantizar que se vayan siguiendo los pasos o los procesos necesarios para que esto llegue a una segunda vuelta, se elija a la persona que salga beneficiada por el pueblo de Guatemala y que esa persona asuma el catorce de enero de dos mil veinticuatro sin ningún problema. Les pido a ambos invitados que se queden en línea, vamos a la pausa, regresamos pronto para seguir conversando acerca de esta coyuntura para electoral del veinte de agosto, segunda vuelta, estamos a diez días de la cita con las urnas.